Mi gente, yo soy Yacid MC, el entrevistador desde el cuartel general del HipHop Diferente, este es el Flash Informativo, como todos los miércoles, número 39. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, estamos como arrobaurbandeproese, también en el Instagram como dpro-4, y también en nuestro canal en YouTube, la página web www.d-producciones.com No se olviden que el trabajo en equipo permite ganar campeonatos, estén atentos a eso porque queremos verlos trabajar por un HipHop Diferente, nadie es menos ni más, no somos regionalistas dentro del rap Costa y Sierra, unidos en un solo puño, que vive el freestyle ecuatoriano, familia, esto es Urban The Pro, yo soy Yacid MC, donde trabajamos por un HipHop Diferente. Y Mick Tools, Jet Films y R-Life presentan a Jofama, Manny Al Pacino y Low, ahora entiendo. DJ Rise, Chino Tony y Chosafin nos presentan a Roca MC con Fuego sanándonos. Porque en Inbabura lo hacen muy bien, un saludo para Dr. Rap que nos presenta, Chinches, desde su último disco, Sobreviviendo, un saludo para la gente de Fuente, a Pet Music y también a DJ Russo. Desde presente como en tu sangre, una más de MC Factor RH, Madre Fierta. Desde el Padre de los Chillos, el MC, Psycho Fit, PST nos presenta Enjoy, chequenla. HipHop, levanta las manos y disfruta de eso. En la producción de Raposa Films con Quiet Records, un saludo para el E2Doctor presenta, Acósmico en sí, con su nuevo video, primer sencillo, mi mensaje. Se sume a la mente que estamos decentes, se viene potente este rap de mi gente, aquí estamos presente, pasado presente el calor de la... Tenemos un fist internacional de Joan Tribu desde Chile y un mitad ecuatoriano mitad venezolano, el video se titula Por Ti. Y desde Buenvo tenemos a la agrupación Me Identifico con Carta a un Guerrero. Una gran fusión profesional entre el Bronson, Rap Tass y Missile Sound para lograr que Cianuro Fernández Fit Satisake en melancolía. Un saludo para C Homie y Cadejero Spanky de Dirty Underground desde el sur de la ciudad de Kiki, nos regalaron Dirty Ideology. Y de esas historias que a todos nos hacen recordar lo que alguna vez vivimos, tenemos a Dogger M Fit Nela, el capítulo 2 de esta noche. Para irnos lejos sabes que no habrá regreso, deja tus amigas, ven y escucha lo que pienso. Lo hicieron realidad desde Colombia, los caciques, los veremos volver. Un saludo para la gente de la Vagancia Record. Porque en Imbabura también se trabaja por un Hip Hop diferente, un saludo para Barrio18, nos presentan el Relax de MC Mike Fit, MTH. Y quiero que disfruten del One Shot grabado por Van Versus en el Skate Park del Puyo. Un agradecimiento especial al señor Juan Carlos Riera, Arigato Films y a la gente de SDF Shop. Ya sabes, también Yesman me metió mano, esto es Van Versus en el Ete de Urban D Pro. One Shot. Desde las profundidades de la Cantina Rec, Coal MC, Jansi Sky y Diestro Main, nos presentan Un Día Cotidiano. Aquí tengo unos ritmos, de una ya salgo, te caigo en 25. Desde su álbum, The Monkey and Monkey, Aka One presenta Que Te Perdone Él. Vaya que está un tema para sufrir completo. Un saludo para la gente de la inteligencia IN y Timo Records, Aka One. Y quiero felicitar el trabajo de Razia, Root Girl, y también Aka Dama que hacen su video desde las calles. Un saludo para la gente de Punto Red Producciones. Ya saben, este es un tema dedicado para las mujeres luchadoras. Experiencia, te hablamos la plena, generando conciencias de la calle. Dos de los grandes exponentes de Fina Stifan Crew y Feeling Noise, estamos hablando de Breda Fit. Lil Nas nos presentan el día de hoy, Bad Love. Tenía que ser grabado en JDB Records. La fe en mi corazón, fue un error de mi parte. Quiero enviarle un gran saludo a la agrupación del Ram ecuatoriano Entelequia, que nos regaló su nuevo video desde las filas de Saten Films, Sin Rendirse. Un saludo para DMT, para Capo, para Turutis y para Yarit. Ya sabes, Entelequia también trabaja por un Hip-Hap diferente. Si todo lo que ahora soy es por lo que hiciste por mí, hasta el mínimo cuidado todo te lo debo a ti. Dream Factory prende la escena con el nuevo audiovisual de Hossball. Declaración. Tu dulzura me enamoró, tu linda mirada, y además tu linda sonrisa. Me encanta. Un saludo para uno de los pesos pesados del Rap Nacional, y estamos hablando de Men Impact con su nuevo audiovisual. Fin del sentimiento. Viejo Ron en el lente. Ya sabes que Men Impact pronto sorpresas en el cuartel general del Hip-Hap diferente. Urban Death Rock. Porque siento que sin ellos yo me quedé solo en esta vida. La vida es un trin. Un saludo para mi gente de Bendiciones Records, que empiezan a marcar diferencia con su nuevo sencillo Desahogo. Un saludo para el Anonimato, para el Estras y también para Hugo C. Besos y mi alma aún sigue viva, pero cansado mis huesos. Necesito ser muy fuerte para ser... Y también la nueva agrupación de rap quiteño Latin Warriors. Un saludo para Majin desde La Gasca y a Junio desde el Comité del Pueblo, que nos regalaron su audiovisual escribiendo Hip-Hap. Un saludo para la familia de RapTuff Design y también para 388 de Real Firma. Un video grabado en San Roque, centro de la ciudad capital Quito del Ecuador. Tenemos a Soul Negli. Lo siento. Un gran disco mi gente del artista ecuatoriano quiteño, Rutz Raga, el Entraniveles, sacó un nuevo audiovisual que se llama Mi Bandida. Uno de los grandes temas de rap del año, no se podía esperar menos y tenemos a Vespa, Phil, Carlos Zamora, Palabras. Conozco, me desconcentro, merezco paz. Lárgate, te liberé, pidiendo por favor, no veas atrás. La soledad no mata. Este es un tema que compagina a la gente de Cater B en la Chosa Films y también a Coffee Seat Studios. Un saludo para el Santi. Ya sabes, R de Nexo, Severo, More Fight. ¡Ánimas! A mi banjeas, te susurré, ahora vívilo a mi manera. Cerramos un noticiero más lleno de bastantes producciones audiovisuales y sencillos que cabe resaltar que están muy buenos. Felicitaciones para todo el movimiento hip-hop ecuatoriano. El rap nacional cada día crece. Nos estamos empezando a convertir en la estrella de Latinoamérica. Quiero mandar un saludo a mi gente Guayaca, que también hace otro tipo de beneficios para el rap nacional y en este caso son clases de hip-hop, de break. Muchas buenas novedades y estamos hablando de aetis2h-crew, así es como los pueden encontrar en Instagram. Ellos están ubicados, y les quiero leer la dirección, en la Ciudadela Simón Bolívar, en el Centro Cultural El Libertador. También tienen espacio en el centro de la ciudad, en el quinto piso del rap, con eventos, conciertos, batallas, cosas muy interesantes. Así que ya sabes, AX2H Crew también trabaja por un hip-hop diferente. Queremos enviar un saludo para todos nuestros representantes en el exterior. Tenemos a Nilo, tenemos a Blazy, tenemos a La Roca MC, Rimas Musac, entre otros. Un saludo para ellos, Fer Viente, el hip-hop ecuatoriano cada día crece. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, suscríbanse a la página, compartan nuestros productos, compartan sus experiencias en el inbox de Urban D Pro. No se olviden de también unirse al grupo de Urban D Pro, que permite que ustedes nos puedan mostrar todo su talento para nosotros poder filtrarlo y darle promoción. Esto es Urban D Pro, el número 39. ¡Ácido MC!